¡Haz vuelto a solucionarlo todo, Woody! ¡Eres mi ayudante favorito! Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí... ¡Rápido, vamos a reunir al ganado! Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar... ¡Rodea los banques! Lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en mí... ¡Sí, hay un amigo en mí! ¡Hola, vaquero! Otros habrá tal vez mucho más listos que yo... ¡Eso puede ser! ¡Eso puede ser! Tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel... Y tú lo sabes, el tiempo pasará... ¡Oh, oh, oh, oh! Lo nuestro no morirá... ¡Ja, ja, ja! Lo vas a ver, es mejor saber... Que hay un amigo en mí... ¡Oh, fantástico! Porque hay un amigo en mí... ¡Canasta! Hay un amigo en mí... ¡Pelumina, qué guay! ¿Qué te parece? ¡Oh, es precioso, mamá! Muy bien, cariño, feliz cumpleaños... ¡Lo mismo de la tienda!